Hey, hola a todos, soy Mac, estamos jugando The Order, chicos. Episodio 4, y pasó lo que pensé que iba a pasar, chicos, que el juego se puso en español. Lo que pasó, chicos, que tenía la consola en inglés, la verdad, y la reinicié cuando cambié el disco y se puso en español. Así que bueno, chicos, desde este punto en adelante vamos a poder entender el juego, así que voy a subir el volumen. Y vamos a jugar este juego bien, porque ahora lo voy a empezar a entender, ¿ok? Así que vamos a escuchar. A ver, que ahora tengo el volumen alto, porque quiero escucharlo ahora, quiero entenderlo, quiero entender todo esto que estaba pasando y no entendí nunca. Está en gallego, tío. A ver, tengo que pasar por acá, ¿no? No, por acá no. No, por acá tampoco. Bien, por acá. Esperen, chicos, que voy a apagar la luz, como siempre, siempre me olvido. Ok, ahora vamos a seguir por acá. Y vamos a ver qué onda, vamos a ver tanto. Ok, en serio que creo que lo voy a tener que pasar otra vez, aparte, para entender qué era todo esto antes. Pero bueno. Nos encontraremos en el hospital. Manténgase alerta, entendido. Está en la tina, qué buena onda. No, no es gallego, pensé que era gallego, está en la tina. La verdad, chicos, que yo, en serio, que Sony, al hacer los juegos, o el Playstation, por dicho. Como que eso del audio y todo eso, la verdad, está bueno. El tema del doblaje, como que siempre le presto mucha atención. Ahí está, güey. Las cenizas están calientes. No, que estamos siguiendo a alguien, entonces, por lo visto. No, en serio, es como... Para mí, chicos, esto es como empezar a entender un juego que no estaba entendiendo, porque antes no lo entendía. Así quedaron más. Ok, no me coloco una para correr. Inspeccionado. A ver qué hago. A ver qué hago. ¿Qué onda? No, pena. A ver. ¿Qué tengo que mirar abajo? ¿No se ve muy mal? No se levanta. No te levantes, imbécil. Extraño lugar. ¿Qué onda? Como que estoy medio perdido. Es que ahora de empezar a entender un juego que no entendí durante tres capítulos, como bueno, es medio difícil. Pero bueno, voy a tratar, voy a hacer lo posible. Muerta bajo tierra. Y donde no hay ley, se levanta la gente. Se levanta y lucha. Por sus derechos. Les dicen que las cosas nunca fueron mejores. ¿Qué Inglaterra está progresando? ¿Qué les ha dado este progreso? Barrios marginales, tristes rincones de miseria y oscuridad. Largas horas en fábricas, recibiendo una miseria. Mientras usamos, les exigen que sean agradecidos. Arrón, andando. Niños, explotados hasta los huesos en las minas de carbón. Y los capataces están comiendo en vajillas de plata. ¿Es la Inglaterra que deseamos? ¿Qué debemos hacer? A ver, a ver. Así es. Hermanos y hermanas, chuchen. A ver, a ver, a ver. Corra ese señor. ¿No se puede? Ay, Dios mío. No, por allá. ¿Para qué este loco me esperó acá? Es que acá tenemos que entrar, ¿no? Acá. Ok. ¡Está muerta por tu culpa! Oh. O sea que la orden en poco problema vendría a ser como la... Ay, perdón, me parece que el volumen está altísimo. La orden es tan como... Es como la policía, vendría a ser la orden. Claro bien. No hay nada que temer. ¿Cómo iba a saber que él era el destripador? Aparecía un tipo cualquiera. ¿Anoche mató a otro? No lo sabía. Déjela sola, mi señor. No lo sabía. No se preocupe. Está a salvo. Ok. El destripador. A ver. Tenemos que cruzar esta puerta. No sé qué tengo que hacer. A ver. Ay, Dios. A ver, a ver. Mientras mantienes L2... Giro lentamente R... Hasta que la vibración disminuye. Ok. Ok. Ok, ya abrió uno. Ya abrió uno. Oh, ya entendí, ya entendí. Listo. Pua, mierda que acabo de... De abrir una cerradura más. No sé. Complicada que no sé qué viene. A ver. Sigamos por acá. No, ya no me viene nada. A ver. A ver. No se permiten armas en este establecimiento. Se quieren quedar. Déjenlas aquí. Bien su, monsieur. En realidad, solo estábamos buscando el armario. Entréguelas. Y diviértanse, señores. Relájese, monsieur. Tendremos que realizar un reconocimiento por las instalaciones. Pero que tenés un cuchillo en la espalda que parece, no sé. Flores de Potilia. Tómate tu tiempo, amor. Bueno. Bueno. Es tu primera vez, ¿verdad? Así es. Sí, señor. Me parece perfecto. Lo haremos bien y despacito. Bueno. Está bien. Ok. Creo que hay una bañera allá, a ver. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es buscar cosas. Así que yo mientras voy a dar una vuelta, esto no se van a hacer. ¿Qué hice? Se están organizando. Cuervos de Londres. Se están organizando. Cuervos de Londres. Sí, perdón. Chata. Cuervos de Londres. Aquí ya está. Ya está chamuchando aquí. Otro día. Puedo enseñarte cosas que ni te imaginas. No lo dudo. Que traducíme toda esta carta porque no entendí ni medio. A ver. ¿Esto qué es? O sea, hay 10 personas en todo lugar. Si alguna es tan amable de buscar en mi bolsillo. Dame eso. ¿Así está bien, monsieur? Está mejor que bien, créeme. Entonces subimos. Si le parece. Ok. Creo que le estábamos... Nos estábamos escondiendo de los bandidos. Bueno, ahí está la parte. Lo que sí nos quedamos sin armas. Pero bueno. Opa. Vale, van a hacer un zarpado trío. A ver. Por aquí, cariño. Aquí, messia. ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Te equivocaste de cuarto. ¿Dónde está el extranjero? ¡Ahí está! ¡Con su amigo! ¡Eh! ¡Sálgan de ahí! Mercier. ¡Ah, para, para! ¡Hola! ¿Por qué estos todos los personajes son iguales? Como que todos los personajes son iguales. Ah, con el parangón al aire y todo, che. Como que son todos los personajes iguales. Son todos patillas al costado. ¡Ah, la mierda! ¡Una Thompson! ¡Nagia! No, fíjense. ¿Ven que... Bueno, igual. Es medio asqueroso mirarlo. El chon es en pelota. No quiero mirarlo. A ver, vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora? ¡No, vamos! ¿Dónde tenemos que ir más? Allá. Ok, merci. Mercier. ¿Cómo no? Mercier. Ok. Eh... ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¿Para acá? ¿Para qué estoy pensando un cachito? Allá. O acá. O acá. ¿Qué lento que es el movimiento de la cámara? Esperen, chicos. Como que tiene el movimiento muy lento. Juego acá. Controles. Sensibilitation. Sensibilidad de la cámara. Vamos a ponerlo en 8. En 7, ahí. Dale. Ahí está, un poquito más rápido. Ok, me imaginé que era ahí. Ok. Bien. Eh... No. Ah, todo lo que tiene líneas blancas... Creo que es así, ¿no? A ver, espera. Ok, ahí está. Todo lo que tiene líneas blancas es... Tenemos un instruzo. Tomen sus armas. Vamos. Lafayette. Uy. Nos están buscando hasta en la China. ¿Y el otro dónde viene? Ahí está. Ok, Lafayette. Lafayette. Vámonos, Lafayette. Vamos a esperar a que llegue el chabón este. Ok, ya está. Lafayette. Ok, vámonos. Lo que hicieron es que vamos sin armas. Bueno, en realidad, sin nuestras armas porque tenemos armas, pero... Parece que sacudimos el nido. ¿Quién llegó? Bueno, no importa. No me importa quién ha llegado. Vamos a irnos igual. A ver, acá. Acá. Ok. No entiendo qué era eso. Basura o qué. Ok. A ver, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos por acá. Dale, escapo. Bien. Muy bien. Ahí está. Llega el tuchón. ¿Sí? ¿Escúchase este sentido? No entiendo. Dos cortos para policías. Uno largo para caballeros. Maldito, caballeros. Seguro que no era... Dos cortos para los caballeros y uno largo para los guardias. ¿Qué más da? Tú atento a cualquiera de los dos. Bueno, pero si son caballeros, no deberíamos pedir ayuda. Claro, si sorprendemos a algunos de esos canallas merodeando, se los diremos a los chicos ¿Y si son policías también? Ah, si solo hay unos cuantos, les disparamos y listo ¿Y si son más? No lo sé, pues también les disparamos, carajo, cierra el pico y sigue vigilando ¿Y qué? ¿Qué hacemos nosotros ahora, che? Porque la verdad que me estás cagando Además tengo unos tacos que parezco una mina ¡Maldita sea! Oh, mierda, que me teníamos ¡Nilá! Tal vez los techos no sean nuestro mejor camino, vecino Tienes razón Encontremos otro camino hacia el hospital ¿Para qué voy a robarle acá? Encontré una salida Ah, rapidísimo esos chabones, dale A ver Ay, Dios mío, no entiendo nada ¿Por qué nos están buscando? O sea, claro, tenía que... Después capaz me pasa la parte del principio a través de eso O sea, los primeros tres capítulos a través de eso Como para entender qué era todo este ¿Qué era todo este? Ah Oh, Dios mío, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Trop fácil Trop fácil ¿Qué vendría a ser? No sé ¿Qué es tanto tan bueno? Creo que no somos bienvenidos Los ojos bien abiertos No deseamos crear mayor conmoción ¿Qué es esto? ¿Una mina posta? ¿Que la colgaron o qué onda? Mire, Messier Dios no salvó a esta reina Tarata Yo lo maté, yo lo maté un tiro Yo lo maté un tiro Ahí está Listo Para ahora O sea, no me acuerdo si era Cuando se pone en rojo Que lo maté, ¿no? Sí Para ahora que allá está el otro Estará ahí Para aquí otro tirador Otro tirador Ay, Dios mío ¿No están quedando al tiro? Ok, a ver Ok, maté uno Ok, ok Hijo de puta Ay, Dios mío En serio No te puedo creer Que me está pasando esto a mí Ahí está Ahí está Uno más, uno adelante Uno más adelante Necesito ir más adelante Ay, Dios mío Dios, qué mareo Ok Ok, uno Listo Me quedaría aquel paquete Que está acá atrás Este cajón hace como me voy ahora Estoy recargando Para que si le pongo con esto Tengo que esta pijola que tiene No, es que es demasiado escopeta Objetivo derribado Objetivo derribado Vamos a agarrar este A ver qué onda Ah, esta es mi una Una amistachetora del pasado Vamos a agarrarla acá Vamos a agarrarla por acá dentro No Ah, ya no tengo balas Listo Vamos arriba Vamos, avance En el túnel raro, señor Conténganlo ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, Dios mío Estamos en la guerra pura Realmente chicos Hay un juego Hay un juego Hay un juego Hay un juego Como que Teniendo muchas Ganas de ver Juegos específicos Como juegos De género Por ejemplo Guerras Así tipo De la segunda guerra mundial No sé por qué Tengo ganas de ver Un juego así Otra vez Ya sé que ya Pasaron de moda Un poquito Pero Un juego así Estilo Segunda guerra mundial Estaría buenísimo No sé ¿Y qué? ¿Qué quiere decir? Por el edificio ¿Por acá será Por el edificio? A ver Si por acá Por acá No sé Me está siguiendo Entonces no sé Como que tengan a ver Juegos de Tipo de segunda guerra mundial O de El otro también dije Un par de juegos Que tengan a ver Como mafia 3 por ejemplo Otro tipo de juego No sé Como que me acabo de dar cuenta Que di la vuelta ¿No? Sí Ay Dios mío Qué estúpido Ok A ver Igualmente no chicos Vamos a dejarlo por nada más Porque pensé que iba a poder Pasar el capítulo Entero Pero me estoy dando cuenta Que ya duró mucho Así que Nada más chicos Ya saben Si les gustó Del like Compártanlo Suscríbanse Como siempre les digo chicos Eso ayuda un montonazo ¿Sí? Y Esta semana ya saben Que van a tener The Walking Dead No sé si voy a poder subirlo A mitad de semana O O O el domingo Ok chicos Pero bueno Si sea cual sea El día que lo vayas a subir Va a ser el último capítulo De la temporada 1 Y ya después Arrancamos con la temporada 2 ¿Sí? Así que ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau